El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió el acto académico de apertura del curso de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, de la que es gran canciller. En el acto aseguró que la universidad tiene que ser necesariamente la casa donde se busque siempre la verdad de la propia persona. Durante su intervención, el prelado también propuso unas bienaventuranzas como elemento dinamizador de la vida universitaria. El acto contó con la presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado, y del conseller de Educación, José Ciscar, quien destacó que en estos tiempos de crisis económica es vital que seamos capaces de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos y podamos garantizarles un acceso a la educación. Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Alfredo Perí, recordó durante su intervención las palabras que el Papa Benedicto XVI pronunció ante los profesores universitarios durante la Jornada Mundial de la Juventud, en la que planteó que el sentido de la misión de todo profesor universitario católico es colaborar en la difusión de la verdad. En el acto también estuvieron presentes representantes de diversas universidades e instituciones de la Comunidad Valenciana y de la Iglesia. Durante la jornada se leyó la memoria académica del curso 2010-2011 y el profesor de la Facultad de Enfermería, Federico Palomar, pronunció la lección inaugural con el título Cambio Climático y Piel.